En su propia casa. Eso es realmente algo que un novio haría, ¿no? No. En todo caso, simplemente se siente bien. Fuera de la habitación de Sayori, toco su puerta. ¡Sayori! ¡Despierta! No hay respuesta. ¡Ah! ¡Me da miedo! Esa es una especie de violación de la privacidad. Pero ella realmente no me deja otra opción. Ahora abro la puerta suavemente. ¡Ah! ¡Qué bien se siente uno! Jugando juegos otakus después de haberse bañado. ¡Ah! ¡Ya no huele otaku! Ya nadie me puede decir que no me bañé. Pensé que no querías venir hoy. Intenté quedarme en mi habitación. Pero mi imaginación estaba siendo realmente mala conmigo. Así que tuve que venir aquí y verlo por mí misma. ¡Ah! ¡No! Pero cuánta diversión tenías con Yuri. ¡No, amigo! Ya me siento mal por irme con Yuri. ¿Y qué tan cerca estuviste con ella? Me hace realmente feliz. ¡No, cierto! Se supone que debo alegrarme por ti. ¿Por qué parece que mi corazón se está partiendo por la mitad? Duele mucho. Todo duele tanto. Chale. Yo todavía no me recupero. Todavía no se anda mi corazón. Y ya me pones aquí monas chinas sufriendo por el mismo problema. Mónica tenía razón. Debería simplemente... ¿Mónica? Mónica tenía razón sobre qué. Tengo miedo, Moi. Tengo mucho miedo. ¿De qué sientes miedo, Sayori? Tengo miedo de qué. Me gustes más de lo que me quieres. ¡Oh, no! Moi. Me gusta esta... ¡No, no digas eso! ¡No! Incluso si no entiendes todos tus propios sentimientos... Sé lo que más necesitas ahora. Y es lo que voy a darte. Sayori. Vamos a decirle, vamos a decirle. Es más importante esto. Obvio, esto... Esto está muy mal. Esto... Esto destroza corazones. Te amo. Te ha mordido un ped... Hacer nuevos amigos y divertirme contigo todos los días... Me ayudó a darme cuenta de que eres la persona más importante para mí. Es por eso que aceptaré cualquiera de tus cargas. No, no te apresures. No te apresures. Es que en ese tipo de cosas... Podrás hacer eso, pero terminas destruido. Como diría el otro. Parece chiste, pero es anécdota. ¡Muy! ¡Oh! ¡Mira, tengo el pelo café! Voy a tomar algo de tiempo para que las cosas mejoren nuevamente. Pero no importa cuánto tiempo tome. Estaría allí para cada paso... Del camino. Créeme que es más pesado de lo que tú estás diciendo. Lo entiendo. Iremos al ritmo que más te convenga. Jeje. Muy. Sayori. ¿Por qué? ¿Por qué hables en sonriendo tristemente? No, no tiene sentido. Se sintió como un montón de espinas cuando me dijiste que me... What the fuck? Hola, madre. Sí, el día del festival. De todos los días, era el que más esperaba para ir a la escuela con Sayori. Pero Sayori no estaba respondiendo... ¡Oh, no! Muy. Es el primero aquí. Gracias por llegar temprano. Al final, encontré un poema al azar en línea que pensé que le gustaría a Mónica y lo envié. Sí, soy muy. Me sorprende que no hayas traído a Sayori contigo. Jeje. Deberíamos tomar un poco de responsabilidad para ello, Muy. Quiero decir, especialmente después de lo que pasó ayer entre ustedes. ¿Y tú cómo sabes? De alguna manera, la dejaste colgada esta mañana, Sa... ¿Por qué? Oye, ¿quieres ver los folletos? Salía muy bien. Sí, claro. Agarro uno de los folletos. ¿Por qué no hay música? ¿Qué es esto? Paso el poema de Sayori. Es diferente al que ella practicó. Es uno que no he leído antes. ¿Porcentaje? Sal de mi cabeza, sal de mi... Sal de mi cabeza, 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 sal de mi cabeza. Pero, un poema nunca se acaba. ¿Sólo deja de moverse? ¿Qué es esto? Al leer el poema, me siento un vacío en el estómago. Yo cambié de opinión. Voy a buscar a Sayori. Ah, vale, está bien. Llego a la casa de Sayori y toca la puerta. No espero una respuesta aquí que tampoco contesta su teléfono. ¡Alguien se espera! ¡Alguien se espera! ¡Alguien colgado! ¡Qué miedo! Fuera de la habitación, Sayori tocó su puerta. ¡Sayori! ¡Despierta! No hay respuesta. ¡Ah, me da miedo! Esa es una especie de violación de la privacidad. Pero ella realmente no me deja otra opción. Ahora abro la puerta suavemente. ¡Ah, me espanto! ¡Ah, ustedes no me vieron! ¡Ah, me espanto! ¡Ah, me espanto! ¡Pir! ¡Ah, me espanto! ¡Ah, me espanto! ¡Uy! ¡Es cretinya! ¡Ah! ¡Deja que descanse mi corazón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Qué susto! Ustedes, de verdad, hubiera sido preciosa mi reacción. Pero... ¡Ah, la bestia! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Oye, está muerta! Es que Yuya me estaba esperando... Te juro. Me estaba esperando verla muerta. Pero no que el juego me hiciera eso. ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Esto es una pesadilla! ¡Tiene que serlo! ¡Esto no es real! No hay forma de que esto pueda ser real. Sayori no haría eso. Todo estaba tan tranquilo hace unos días. Es por eso que no puedo creer lo que mis ojos están mostrando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ella haría esto? ¿Qué hice mal? Confesarme. No debería haberme confesado. Eso es lo que Sayori... Eso no es lo que Sayori necesitaba en absoluto. Si solo hubiera pasado más tiempo con ella. Acompañar a la escuela. Y seguir siendo su amigo como siempre he sido. Entonces, ¿podría haber evitado esto? Sé que podría haber evitado esto. ¡Que se pudra el club de literatura! ¡Que se pudra el festival! Simplemente perdí a mi mejor amiga. Alguien con quien crecí. Ella sí ha ido para siempre. Nada de lo que haga ahora... De lo que haga puede traerla de vuelta. Esto no es... Esto no es un juego en el que pueda reiniciar y probar algo de... ¡Sí, cielo! Y ahora... Nunca poder recuperarla. Nunca. ¡Nunca! 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 ¡Aquí se acabó! ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Qué pasa si cargo el juego? Porque... O sea, me da mucha curiosidad el hecho de que esto está bugueadísimo. ¿Qué pasa si cargo la última vez? ¡What?! ¡Oh! ¡Qué juego! El archivo del juego está roto comenzando un nuevo juego. ¡What?! ¡Esto es un juego! ¡Esto es un juego! ¡Esto es un juego! ¡Esto es un juego!